Pues yo creo que apoyándose principalmente en tres pilares, uno y fundamental para mí más importante es la visión, la visión que tiene que ser desde lo más alto de la compañía hasta lo más bajo. No puede un departamento de marketing por sí mismo de liderar todo esto, entonces el CEO tiene que ser la primera persona que apueste por la innovación, que apueste por nuevos sistemas, que apueste por poner el foco en el consumidor etcétera. El segundo punto es la innovación, si tú haces lo mismo durante 30 años tienes que cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo o no cambiarás nada. Y el tercero es la colaboración, colaboración tanto externa como interna porque nosotros por ejemplo que somos un negocio B2B necesitamos a nuestros clientes que realmente nos cuenten cuáles son sus necesidades, sus problemas, que estén en el día a día con nosotros. De esa forma juntando esos tres pilares puedes hacer que una compañía B2B que lleva 30 años muy focalizada en soluciones de supply chain pase a dar un valor extra llegando hasta el consumidor. El consumidor es la pieza que más se está cambiando estos últimos 30 años. Antes era pasivo, antes a lo mejor veía una unción televisión, una unción prensa y con eso ya lo teníamos para que fuera por el producto. Actualmente no, actualmente es activo, recibe mil impactos, está constantemente recibiendo impactos desde redes sociales, televisión, radio, encima él mismo busca sus impactos. Por ejemplo, cuando vas a comprar un coche. Más del 95% de la gente mira previamente páginas, comentarios, etcétera de ese coche para saber si te lo tiene que comprar o no. Entonces, el consumidor es absolutamente fundamental, está cambiando y si no te adaptas a él tendrás un problema por la innovación. La innovación va a ser la clave en los próximos años. La innovación no es solo tecnología, la innovación es cambio de procesos, adaptación al consumidor, cambios de tiempos, etcétera. ¿Y cuál es el mayor reto que tienen las empresas? Para mí, el éxito pasado. Muchas empresas piensan que como durante 20, 25, 30 años su negocio ha ido perfectamente, no tienen que cambiar nada. Y eso es un problema porque es una barrera para adaptarse al nuevo tiempo.